¡Gala! ¡Soy tu mamá! ¡Vas a ganar! El lazo entre madre e hija es tan fuerte que es considerado hasta inquebrantable. La prueba viviente de ello es la relación que tiene la actriz Galamontes y su madre Cristamontes, quienes hace poco protagonizaron una fuerte pelea pública, pero a pesar de eso, el amor maternal la sube. Es por eso que ahora, dejando todo de lado, la participante del reality de La Casa de los Famosos México 2 no aguantó las lágrimas y en revelaciones con sus demás compañeros de la casa se sinceró ante los ojos de los televidentes. ¿Pero qué fue lo que confesó? Todo comenzó cuando los competidores restantes decidieron reunirse alrededor de una fogata y participar de una dinámica en la que consistía responder preguntas al azar de una serie de papelitos que se encontraban en un envase. ¿Quién es la persona más importante de tu vida y por qué? Al momento del turno de la protagonista de la telenovela Vivir de Amor, la actriz tenía que responder la pregunta sobre quién era la persona más importante en su vida. Mi mamá porque... Ay, qué buenos días, perdón. A mí bien bebé. A pesar de que se le cortó la voz, Mayito y Arad de la Torre la animaron a que se expresara. Gala confesó que ella y su madre eran mejores amigas e incluso les daba risa cuando decían que madre e hija no podían ser amigas porque ellas sí lo eran. Pues asegura que se llevaban muy bien, situación que evidentemente le sigue doliendo, ya que mientras lo relataba se le cortaban las palabras. Y es que no es ningún secreto que ambas se encuentran en un momento de tensión. Recordemos cómo hace poco Krista reveló en una entrevista para el medio TV Notas cómo su propia hija la despidió como su manager y supuestamente la habría dejado a su suerte. Y no solo ahí, sino también a través de sus redes comenzó a compartir videos en los que se refería a su hija como una violenta, acusándola de un pésimo comportamiento y exponiéndola ante la opinión de miles de internautas. Estoy comiendo y me zorraja el plato de cereal, ¿cómo la ven? Y dice que la violenta soy yo. La respuesta de la dueña del trend Bebe Remix de TikTok no tardó en publicarse, por lo que a través de un video la famosa se confesó ante sus seguidores y reveló detalles dolorosos que vivió en su infancia debido a maltratos físicos y psicológicos por parte de su madre. Hasta la responsabilizó por la depresión que actualmente padece. Mi mamá no es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad de muchas, muchas, muchas cosas. Vaya que ambas sí que tienen su carácter, pero una madre nunca abandona a una hija, y mucho menos en un momento importante y de necesidad de apoyo. Pues como bien ya se sabe, la joven de 24 años ha venido enfrentando una serie de ataques por parte del ex integrante del reality, el cómico Adrián Marcel. Sus discusiones fueron tan fuertes que en un momento Gala rompió en llanto porque ya no aguantó los comentarios del youtuber. Ya se la mamó, ya lo expusieron tres veces, lo bajaron de la serie, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, te lo juro, ya no puedo, cabrón, ya. Fueron estos episodios que afectaron a la protagonista de la telenovela Diseñando tu amor, los que despertaron el instinto maternal de Krista y decidiera apoyar su participación en el show. Al parecer, de algo malo se saca lo bueno, pues la tensión entre el licenciado en psicología y la nueva novia de México generó la unión de una madre y su hija. Ya que unas semanas, en un encuentro que tuvo con la prensa, declaró que tiene intenciones en amistarse con su hija. Esperemos que a la salida del reality, Gala y Krista resuelvan sus diferencias. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que madre e hija ya se hayan reconciliado? ¿Será que el amor maternal es más fuerte que todo? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que es una diva? Y ahí lo tienen mis chismosos. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos.